Venía a Montecristo. Montecristo, muy lejos para poder conseguir dos garrafas. Sí, es un perjuicio para todo esto, ¿no? ¿No ha llegado el camión por esa zona? No, no hay gas por allá. ¿Tampoco hay allá? No hay, en ninguna tienda. ¿Cuánto ha gastado para poder llegar hasta el... Para poder llegar acá, por lo menos unos dos micros he gastado. O sea, dos pasajes, ¿no? ¿Complicado para poder venir y abastecerse? Claro, por el tema de los bloqueos, pues. ¿Ahora qué pidió? Que se arregle pronto esto y que podamos volver a trabajar normalmente, ¿no? No queda más, pues, ¿no? ¿Le han avisado si hay y si va a poder comprar? Ha llegado un camioncito, a ver, esperemos que alcance, pues, ¿no? Clarito va a ser si llego o no llego. Si no, ir a buscar a otra agencia. ¿A cómo mayormente usted compra? La... Cada garrafa va a 22.50 del camión. Y de la venta, bueno, a 25, ¿no? Pero no haya, ¿no? Pero ya no hay en los barrios. ¿Complicado, no? Muy complicado esta situación. ¿Ahora qué pide usted al gobierno por el tema de que... Por el tema de los bloqueos, se está pidiendo el censo, no hay el tema de abastecimiento del gas? Bueno, pues, tiene que solucionar el gobierno, ¿no? Porque él es el terco ahorita. Porque todos los departamentos le han... Le han dado propuestas y él no quiere aceptar. Entonces, no sé qué podemos decir. No quiere o... O no le da la gana. Al gobierno, ¿no?